Hola, soy la nutricionista Carmen Henderson de Libera y el día de hoy voy a responder una duda que muchos de ustedes me han hecho llegar. Es acerca de que por qué a pesar de hacer ejercicio y extenuante ejercicio no logran ver resultados en el incremento de su masa muscular. Un punto muy importante a considerar es la alimentación. Debemos analizar la dieta que estamos llevando. Quizás es una dieta pobre en calorías. Recordemos que cuando estamos en un incremento de la masa muscular o en una etapa de volumen, nosotros debemos incrementar alrededor de 500 calorías diariamente como un mínimo. Es decir, debemos analizar personalmente a cada individuo para ver sus requerimientos diarios. Pero en general es un mínimo de 500 calorías diarias. Y si nuestra dieta está por debajo de esos requerimientos, en ningún momento, en ninguna situación vamos a poder ver esos resultados. Por ello les recomiendo analizar la dieta, verificar cada uno de los nutrientes que estamos brindando a nuestro cuerpo, si es que estamos brindándole el adecuado aporte de carbohidratos, ya que solamente quizás nos enfocamos en las proteínas, pero no verificamos el aporte de los carbohidratos. Por ejemplo, les recomiendo incrementar después de su entrenamiento, junto con su proteína, que sea una proteína solo de leche o huevos, atún, una porción de carbohidratos, de carbohidratos de rápida asimilación. Ya sea un plátano o dos plátanos, va a depender mucho del requerimiento. Puede ser también una porción de papa o de camote sin cáscara para aprovechar rápidamente ese carbohidrato y que nuestros músculos reciban esa proteína rápidamente. También podría ser una porción de otra fruta dulce como un mango o unas pasas, para que de esta manera nosotros podamos ver los resultados. También debemos precisar en la primera hora del día, por ejemplo, en el desayuno. Cuando nosotros nos despertamos, debemos iniciar el día con un buen aporte de proteína. Darle a nuestro cuerpo ese plus de proteína va a ser la diferencia a lo largo del día, además de brindarme el aporte de los carbohidratos y de las grasas, que muchas veces también nos olvidamos de las grasas. Es suficiente como adicionar una porción de palta o aceitunas o de frutos secos también. Luego debemos repetir estas comidas a lo largo del día, aproximadamente unas 6 a 8 porciones del día. Es decir, no es que vamos a comer una gran porción de alimentos, sino dividir todos nuestros requerimientos en pequeñas colecciones. De esta manera estamos dando energía constante a nuestros músculos, energía constante a nuestro cuerpo, para evitar la degradación muscular y veamos los resultados que tanto deseamos. Otro factor a tener en cuenta es cuánto ejercicio cardiovascular estamos realizando. Por ejemplo, si tu objetivo es incrementar esta masa muscular y realizas más de 30, 40 minutos, una hora de una sesión de ejercicio cardiovascular, pues vas a estar en una competencia constante en el incremento de la masa muscular y la degradación de esta. Por ello te recomiendo que si tú eres una persona que eres delgada, que se te hace muy difícil incrementar la masa muscular, en esta etapa de volumen no realices tanto ejercicio cardiovascular, porque no vas a poder ver los resultados que deseas. Lo suficiente sería una vez a la semana como para bombear bien al corazón, que esté funcionando activamente, fortalecer nuestro sistema cardiovascular y concentrarnos en los ejercicios de pesas, más no en el ejercicio cardiovascular. Ya después, si queremos ya entrar a una etapa de definición, podemos adicionar algo más del ejercicio cardiovascular, pero en esta etapa no sería lo más indicado. Si tú eres una persona que sientes que vas a subir mucho de peso, porque solamente estás haciendo el ejercicio de pesas o de tonificación, pues no te preocupes, porque si estás haciendo un ejercicio efectivo, es decir, estás consumiendo los alimentos que necesitas, tus requerimientos, más el entrenamiento, no deberías, ¿por qué? incrementar mucho el porcentaje de grasa corporal. Ahora, el día que realices ese cardiovascular, que sería una vez a la semana por lo menos, que sea controlado 20, 30 minutos como máximo, no hay que excedernos más, y que sea de una baja intensidad, es decir, más o menos entre un 60 a 75% de tu capacidad aeróbica total. Y ese día precisar en la alimentación, es decir, consumir un aporte extra de carbohidratos, ya sea incrementar una porción extra de papa, de camote, de arroz, de choclo, de pasta en el almuerzo, o si no también en la cena, o inmediatamente después del entrenamiento. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a consumir una porción de proteína y una porción de carbohidratos únicamente después de entrenar, puedes incrementar al doble ese día que realizas el ejercicio cardiovascular. Y es muy importante respetar también el descanso en las horas de sueño, debemos dormir alrededor de 6 a 8 horas para darles la chance a nuestro cuerpo de recuperar la masa muscular, de secretar esa hormona de crecimiento que la vamos a secretar durante la noche, mientras que la hora del sueño profundo. Entonces, si nosotros no tenemos un descanso adecuado, tampoco vamos a ver los resultados que deseamos y vamos a seguir perdiendo ese músculo y no vamos a ver mayor incremento de él. Ten presente, analizar cuánto peso estás cargando en el momento de entrenar. Por ejemplo, si no incrementas el peso, no sientes que estás cargando algo muy pesado, que le cuesta trabajo a tus músculos, tampoco vas a poder desgarrar o romper esas fibras musculares y después para repararlas es donde nosotros vamos a poder observar el incremento de la masa muscular. Si tú estás cargando los mismos pesos de hace 3 meses, 4 meses y ya tu cuerpo se acostumbró, no va a haber mayor respuesta, mayor estímulo en este músculo. Les recomiendo siempre ir incrementando constantemente el peso. Una vez que nosotros ya sintamos que es un peso suficiente para nuestro cuerpo y a nuestro cuerpo se adaptó a ese tipo de entrenamiento, pues vamos probando más peso gradualmente, obviamente con mucho cuidado para no lesionarnos y de esta manera vamos a poder lograr ese rompimiento, esas rupturas de las fibras musculares y la reparación posterior del músculo. Finalmente les doy un tip muy importante que muchos de ustedes seguramente no lo tienen en cuenta. Es acerca del consumo del alcohol, de las bebidas alcohólicas, ya que de repente todas las semanas has entrenado muy bien, has cargado pesos pesados, te has alimentado correctamente, hasta incluso te has suplementado y el fin de semana tomas en gran cantidad. Entonces, ¿qué va a suceder en tu masa muscular, en esa fibra muscular que tanto has trabajado semana a semana? Pues esta se va a deshidratar. Vamos a perder un buen porcentaje de masa muscular ganado, ya que el alcohol va a ser perjudicial en esta etapa de incremento de la masa muscular. Les recomiendo tomar como máximo, si es que sucede en esta oportunidad, máximo dos copas o dos vasos de cerveza, no más de ello, y siempre mantenernos hidratados. Es decir, tomas un vaso de licor y adicionar uno o dos vasos de agua. Y al día siguiente, también hidratar y mantener una adecuada alimentación correcta, ya no incrementar alimentos ricos en grasa, o si no, seguir tomando, porque eso es muy perjudicial para el incremento de la masa muscular. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo con tus amigos, si aún no te has suscrito a mi canal, recuerda hacerlo, y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes hacérmela llegar a través de tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!